La vida tiene sus imprevistos y, por supuesto, el fútbol también los tiene. Acompáñanos a ver el top 10 de momentos inusuales que ocurrieron en los estadios imposibles de repetir. ¡Comenzamos! En el puesto número 10, el misterio del balón y la portería. Como si se tratara de un largometraje documental de enigmas a resolver, este partido de fútbol nos ha dejado una inmensa duda. ¿Realmente ha entrado la pelota en el arco? En un match disputado entre la Madrid y Victoriano Arenas por la cuarta división de Argentina, el jugador Matías Ruiz remató en dirección a la portería. Si bien una gran cantidad de personas observaron que la pelota salió fuera del arco, los jugadores del equipo visitante celebraron el gol y el referee se encargó de convalidarlo. Luego de esta decisión arbitral, se generó una gran discusión ya que, para algunos, el balón había ingresado, pero otros no opinaban lo mismo. Todo este problema se originó debido a que la red del arco se encontraba rota. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Ingresó la pelota? En el puesto número 9, ¡el gol es mío! Como todo gran goleador, Cristiano Ronaldo busca convertir la mayor cantidad de tantos posibles, no solo para ayudar a su equipo, sino que también para aumentar su colección de goles. Sin embargo, durante un partido que enfrentó a Portugal y Uruguay por el Mundial de Qatar 2022, parece que quiso robarle la autoría a uno de sus compañeros. Luego de que Bruno Fernández enviara un centro hacia el área, CR7 intentó impactar el balón con su cabeza. Si bien estuvo muy cerca de hacerlo y hasta en la imagen pareciera haberlo logrado, si miras atentamente la repetición, es claro que Cristiano no ha tocado la pelota. Fue gol de Bruno Fernández. De todas formas, CR7 salió a celebrarlo como si se tratase de una conquista suya. ¡No robes la autoría de goles, amigo! El puesto número 8. ¡Juega solo! Si bien es cierto que no es demasiado normal ver que un equipo no se presente a jugar, es necesario aclarar que hay algunos casos excepcionales en la historia del fútbol. Sin embargo, resulta extraño que el Sima ausente sea el equipo local, luego de que el adversario haya viajado largas horas para asistir al match. El día que debían enfrentarse las selecciones de Estonia y Escocia en un encuentro clasificatorio del Mundial de Francia 98, los estonios decidieron no presentarse en protesta a la decisión de la FIFA de retrasar el horario del partido. En un principio se comunicó que el encuentro se jugaría a las 18.45 horas, pero luego se adelantó a las 15 horas ya que los focos de luz no contaban con la iluminación suficiente. De todas formas, el seleccionado de Escocia tuvo que hacerse presente y, de esa manera, decretar el abandono del equipo contrario. ¡Te seguimos esperando para ver el match, Estonia! En el puesto número 7, cayó en la decepción. Todos sabemos que Diego Maradona vivía el fútbol con una pasión pocas veces vista. Es por eso que no resulta extraño ver esta reacción. En un partido disputado entre Gimnasia de la Plata y Central Córdoba en Argentina, Maradona se lamentó profundamente por una situación del partido, y fue tan grande el pesar que terminó cayendo estrepitosamente al suelo. Luego sus colaboradores lo ayudaron a levantarse y la situación no pasó mayores. ¡Tú sí que gozabas el fútbol, Diego! En el puesto número 6, esto no es lo que ensayamos. Las aperturas de los mundiales de fútbol suelen ser espectaculares, y la de la edición Estados Unidos 94 no fue la excepción. Sin embargo, algo no salió según lo planeado. Durante el show de Diana Ross, la idea era que esta gran cantante pateara un penalty y que, a causa de la gran fuerza de su disparo, el arco se rompiera. Como verás, la coreografía salió bastante mal, ya que Diana Ross envió su disparo fuera del arco. De todas maneras, como el show debe continuar pase lo que pase, la portería se abrió de par en par e hicieron como que nada había ocurrido. Pero todos lo hemos visto, amigos. Fue el peor penalty de la historia. Hemos llegado a la mitad del ranking y en el puesto número 5, se aproximan las fiestas. Es normal escuchar los himnos en los partidos de los seleccionados nacionales. Sin embargo, este caso fue muy extraño. En el match amistoso de fútbol femenino, en el que se vieron las caras España y Australia, los integrantes del equipo de Oceanía vivieron un momento tan raro como divertido. A la hora de cantar su himno, escucharon una extraña melodía. Observa cómo se reían. Estaban totalmente desorientados. Lo gracioso fue que los musicalizadores dieron play a un track del himno con versión navideña. Se escuchaban sonidos y campanadas que no formaban parte de la canción original. ¡Hey DJ! ¡Debes prestar más atención y hacer un trabajo de investigación musical! En el puesto número 4, el arco del triunfo, a continuación veremos el caso de una portería que no se encontraba en las mejores condiciones para jugar un match de fútbol. De hecho, era más compatible con uno de rugby. En un match disputado entre Hull City y Birmingham por la segunda división de Inglaterra, los jueces de línea se acercaron de manera rutinaria a revisar los arcos, como suelen hacerlo siempre. Sin embargo, se encontraron con una curiosa anomalía. ¡Irá más alto de lo permitido! Si bien los campos de juego pueden variar en sus medidas, las de los arcos siempre deben ser las mismas. 2.44 de alto y 7.32 de largo. Es por eso que algunos miembros del personal del club local tuvieron que encargarse de la situación, por lo que desmontaron el arco y... ¡lo cortaron con una sierra! Luego de unos minutos de demora, la portería resultó reconstruida y pudieron comenzar el partido. En ese arco sí que el portero se hubiese encontrado en desventaja. Ingresamos al podio y en el puesto número 3, se armó la trifulca. Hay presidentes de equipos de fútbol que no toleran las injusticias y lo demuestran en sus acciones. En un match que enfrentó al PAOK y el IEK Atenas en Grecia, tuvo lugar una situación bastante tensa. Luego de un fallo arbitral que perjudicaba al equipo local, su presidente ingresó junto a varios de sus colaboradores al campo de juego y le exigió al referee algunas explicaciones, de un modo poco ortodoxo y algo amenazante. Finalmente lograron calmar al dirigente y lo alejaron de la situación, justo en el momento que las cosas se estaban poniendo complicadas. Este hombre es capaz de todo. En el puesto número 2, un jugador un tanto exótico. En este caso, veremos a un individuo que quiso colarse en un partido de fútbol. En un enfrentamiento entre las selecciones de Brasil y Colombia, luego de que James Rodríguez convirtiera un gol de penalti, un detalle en su brazo llamó la atención de todos. Mientras celebraba su tanto, se pudo ver como un grillo gigante reposaba encima suyo. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de que el insecto estaba absolutamente inmóvil, el jugador nunca advirtió que lo tenía encima. ¡Eres un auténtico James de la selva! Ahora sí, hemos llegado al primer puesto y con él, lo siento, debo irme. Un insólito suceso ocurrió en la previa del partido que enfrentó a las selecciones de Marruecos y Bélgica en el Mundial de Qatar 2022. Luego de cantar los himnos, como es costumbre, Bono, el guardameta del equipo africano, le comunicó a su entrenador que no podría disputar el juego. Todo estaba dado para que defienda la portería marroquí desde el inicio del partido, pero una indisposición lo apartó sorpresivamente del partido. ¡Qué mala suerte has tenido, querido Bono! Es así como llegamos al final del video. Este fue el top 10 de momentos inusuales que ocurrieron en los estadios imposibles de repetir. Coméntanos cuál fue el caso que más te ha gustado y si crees que ha faltado alguno. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyar con tu suscripción. Hasta la próxima.